¿Por qué se fueron a la playa de noche? ¿Por qué no avisaron inmediatamente? ¿Para qué se esperaron hasta ahora? ¿Cómo que no la encuentran? ¿Cómo se puede perder? La película la siento fuerte e impactante. Sí despierta mucho, da margen a la polémica y a la discusión. No podemos negar que sí refleja la realidad que están viviendo nuestros adolescentes. Tal vez nosotros como instituciones particulares no tenemos el problema en esa magnitud, sí estamos viendo que marca una realidad que existe. Es desgarrado, como dice, realmente desde la perspectiva de la pobre niña que ha experimentado este tipo de realidades, tanto en la película como en la vida real. Y desde esa perspectiva, bueno, pues tened en cuenta, como bien decía, que son muchas las acciones a tomar en cuenta, pero está muy interesante la película porque toma en cuenta la perspectiva del propio papá que tiene a una hija violentada, en este caso, y cómo le ha llevado a una conducta tan desadaptada que le ha llevado a una película a ese tipo de situación. Por desgracia ocurre, ocurre bastante nudo este tipo de situaciones y hay que abordarlo. Es un problema muy serio, muy grave, donde no puede ser dejado únicamente a la escuela. Es un problema conjunto donde tiene que intervenir familia, maestros, administrativos, pero es la sociedad en su conjunto, inclusive desde la legalidad o ilegalidad de estas comienzas, porque lo que los chicos hicieron en esa película es totalmente ilegal. Es un problema día a día que nos llegan comentarios de los jóvenes que se sienten de esta manera a menor escala, pero igualmente con su autoestima baja y que los orilla muchas veces a dejar la escuela, dejar sus amistades, dejar sus barrios por el acoso que sienten de otros jóvenes. El ciberbullying, también se ha manejado casos en nuestra institución. El hecho de que se dan cuenta ellos de lo que están generando los jóvenes, sus hijos, pues nos ha hecho manejar la situación, pero también los papás batallamos para que entiendan que el origen es en casa y que es ahí donde nos tienen que apoyar para evitar todas estas dificultades. Pero sí debería ser legislado el bullying y debería haber una propuesta a nivel nacional, o pienso que ya se está haciendo, de cómo aminorar los impactos o los daños colaterales que tiene este, pues digamos, tipo de, ellos lo agarran como si fuera la broma del día, pero sí con una persona adolescente que no tiene la capacidad de ir más, de ver más allá, más que de estar sufriendo una familia disfuncional, un problema de separación, de violencia intrafamiliar, y de aparte de un bullying por parte de sus compañeros, su autoestima se destruye. ¿Usted sabía que la molestaban? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video